El personal de la policía fiscal en coordinación con la Fiscalía de Prevención al Delito en San Martín y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Morales y Tarapoto informaron la conclusión de los operativos en los laboratorios de agua tratada. El coronel PNP Mayo Ardiles Carlos indicó que visitaron 12 plantas en las que solo algunas estaban con excelencia para el consumo de toda la ciudad. Entre ellos se han visitado 12 plantas de tratamiento de agua para el consumo humano. Entre ellos, por ejemplo, en el Distrito de Morales, la planta procesora Agua Viva se ha determinado o han verificado que cuenta con todos los requisitos legales para su funcionamiento. También Agua de la Loma, que está en la jurisdicción de Morales, tiene todos los estándares de calidad, pero ha sido clausurada por falta de licencia de funcionamiento municipal. De igual manera, la planta procesora Dulce Agua de Tarapoto ha sido también clausurada por la falta de licencia de funcionamiento municipal. La distribuidora, la Alameña, ubicada en Tarapoto, ha sido clausurada por falta de funcionamiento municipal. Acá en la planta procesora San Pedro, que está ubicada acá en Girón San Pedro de Tarapoto, esta planta procesora ha sido clausurada por falta de licencia de funcionamiento municipal, así como no tener registro sanitario. Además, se han incautado extintores inflamables por no estar refrendado por la autoridad competente. La finalidad del operativo es prevenir cualquier tipo de daño a la salud de la población. Tenemos 12 establecimientos que se han constituido las diferentes autoridades a fin de verificar la legalidad, así como también si están dentro de, con la licencia de funcionamiento y con los estándares de calidad que deben tener para proveer este servicio a la colectividad. Por eso le digo, se van a visitar nuevamente a estos establecimientos de aguas tratadas a fin de verificar el funcionamiento dentro de los estándares de calidad.